Capítulo 8 Decisión El dominio de la dilación El séptimo paso hacia la riqueza Un análisis efectuado sobre más de 25.000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso, pero puso en evidencia el hecho de que la falta de determinación era casi siempre el factor que encabezaba la lista de las 31 grandes causas de fracaso. La dilación, lo contrario de la decisión, es un enemigo común que deben superar casi todas las personas. Usted se encontrará con la oportunidad de poner a prueba su capacidad para tomar decisiones rápidas y concretas cuando termine de leer este libro y esté listo para poner en práctica los principios aquí descritos. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas bastante más allá de la marca del millón de dólares puso de manifiesto el hecho de que cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas con lentitud, siempre y cuando se viera la necesidad de esto. Las personas que no logran acumular dinero tienen, invariablemente, el hábito de tomar decisiones, si es que las toman, muy lentamente, y de cambiar esas mismas decisiones con rapidez y frecuentemente. Una de las cualidades más notables de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidas y definitivas y de cambiarlas con lentitud. Esta cualidad era tan pronunciada en el señor Ford que le hizo ganarse la reputación de ser un hombre obcecado. Fue justamente esa cualidad la que le hizo continuar con la fabricación de su famoso modelo T, el coche más feo del mundo, en un momento en que todos sus consejeros y muchos de los compradores del coche le estaban pidiendo que lo modificara. Quizás Ford se retrasó demasiado en efectuar el cambio, pero la otra cara de la moneda es que la firmeza de su decisión le permitió obtener una tremenda fortuna antes de que se hiciera necesario cambiar el modelo. No cabe duda alguna de que la costumbre del señor Ford de tomar decisiones definitivas llegó a asumir la proporción de la obstinación, pero esa misma cualidad es preferible a la lentitud cuando llega la hora de tomar decisiones y a la rapidez a la hora de cambiarlas. Consejos sobre la toma de sus propias decisiones La gran mayoría de la gente que no logra acopiar dinero suficiente para cubrir sus necesidades suele verse por lo general fácilmente influida por las opiniones de los demás. Esas personas permiten que los periódicos y las murmuraciones de los vecinos afecten sus pensamientos. Las opiniones son los bienes más baratos que existen en el mundo. Todos tienen un cerro de opiniones preparadas para comunicárselas a cualquiera que se parezca dispuesto a aceptarlas. Si usted se deja influir por las opiniones cuando se trata de tomar decisiones, no tendrá éxito en ninguna empresa y, mucho menos, en la de convertir su propio deseo en dinero. Si permite que las opiniones de los demás lo influyan, llegará a no poseer deseos propios. Cuando empiece a poner en práctica los principios descritos aquí, guíese por su propio consejo, tome sus propias decisiones y aténgase a las mismas. No confíe en nadie más que en los miembros de su equipo de trabajo y asegúrese de haberlos escogido correctamente, eligiendo sólo a quienes estén en completa alineación con su meta y que muestren simpatía con ella. A menudo, los amigos íntimos y los parientes ponen obstáculos por medio de opiniones, aunque no sea esa la intención. A veces lo hacen incluso a través del ridículo, con la idea de que sea humorístico. Hay miles de mujeres y hombres que sufren de complejos de inferioridad durante toda la vida, justamente porque alguien, bienintencionadamente, pero con ignorancia, destruyó su confianza en sí misma mediante las opiniones o el ridiculizar. Usted dispone de una mente y un cerebro únicos. Utilícelos y tome sus propias decisiones. Si lo que busca son hechos o la información de otras personas que le permitan tomar sus decisiones, como sucederá en numerosos casos, lleve a cabo esos hechos o asegúrese con discreción de la información que necesita, sin descubrir cuáles son sus objetivos. Una de las características de las personas que tienen sólo conocimientos elementales o escasos es intentar dar la impresión de que poseen muchos conocimientos. En general, esas personas hablan demasiado y escuchan muy poco. Mantenga los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada si lo que quiere es adquirir el hábito de una toma de decisiones rápida. Quienes hablan mucho, hacen poco. Si usted habla mucho más de lo que escucha, no sólo se privará a sí mismo de muchas oportunidades de acumular conocimientos valiosos, sino que también habrá puesto sus estrategias y propósitos al descubierto ante personas a las que les encantará desilusionarle porque, en realidad, lo envidian. Recuerde también que cada vez que abra la boca en presencia de una persona que posea grandes cantidades de conocimientos, estará desplegando ante ella su reserva exacta de conocimientos propios o su falta de la misma. La verdadera sabiduría suele llamar la atención merced a la modestia y el silencio. Tenga en cuenta el hecho de que cada persona con la que usted se asocie estará buscando, como usted mismo, la oportunidad de acumular dinero. Si habla con demasiada libertad acerca de sus estrategias, quizás se sienta sorprendido al enterarse de que alguna otra persona se le ha adelantado, poniendo en práctica los mismos planes acerca de los cuales usted comunicó con tanta imprudencia. Que una de sus primeras decisiones sea la de mantener cerrada la boca y abiertos los ojos y oídos. Como una forma de recordarle este consejo, sería útil que copiara el siguiente epigrama en letras mayúsculas y lo colocara donde pueda verlo a diario. Dígale al mundo lo que intenta hacer, pero llévelo a cabo antes de decirlo. Esto es como decir, lo que cuenta son los hechos y no las palabras. Libertad o muerte en una decisión El valor de toda decisión depende del coraje que se necesite para ejecutarla. Las grandes disposiciones, las grandes disposiciones, aquellas que constituyeron los fundamentos de la humanidad, fueron tomadas asumiendo grandes riesgos, lo que a menudo significó la posibilidad de encontrar la muerte. La decisión de Lincoln de promulgar su famosa Declaración de la Emancipación, mediante la cual se otorgaba libertad a las personas de color en los Estados Unidos, la tomó a sabiendas de que ese acto pondría en su contra miles de amigos y partidarios políticos. Sabía también que llevar a cabo esa proclamación significaría la muerte de miles de hombres en los campos de batalla. La decisión de Sócrates de tomar la venenosa cicuta, en lugar de comprometer sus creencias personales, fue un acto de gran coraje. La decisión del general Robert E. Lee de apartarse de la unión y tomar partido por la causa del sur, también fue una acción valerosa, puesto que él sabía que podía costarle la vida, además de la de muchos otros. 56 que se arriesgaron a la horca. Pero la mayor decisión de todos los tiempos, en lo que se refiere a los ciudadanos de lo que más tarde serían los Estados Unidos, se tomó el 4 de julio de 1776, en Filadelfia, cuando 56 hombres estamparon sus firmas en un documento que, como muy bien sabían, aportaría la libertad a todos los norteamericanos, o bien dejaría cada uno de los 56 colgado de una cuerda por el cuello. Sin duda habrá escuchado de ese famoso documento, aunque tal vez no haya extraído del mismo la gran lección del logro personal que nos enseña de un modo tan simple. Muchos recuerdan la fecha en que esa gran decisión fue tomada, más son pocos los que se dan cuenta del valor que se requirió. Recordamos nuestra historia, tal y como nos la enseñan. Recordamos las fechas, los nombres de los hombres que lucharon. Recordamos Bailey Forge y Yorktown. Recordamos a George Washington y a Lord Cornwallis. Pero en realidad, sabemos poco y nada acerca de las fuerzas reales que había detrás de estos nombres, fechas y lugares. Y sabemos menos incluso acerca de ese poder intangible que nos aseguró la libertad, mucho antes de que los ejércitos de Washington llegaran a Yorktown. Leímos la historia de la revolución e imaginamos falsamente que George Washington era el padre de nuestro país, que fue él quien obtuvo nuestra libertad. Mientras que lo cierto es que Washington fue solo un accesorio después del hecho, ya que la victoria para sus ejércitos estaba asegurada mucho antes que Lord Cornwallis se rindiese. Esto no intenta robarle a Washington la gloria, que ciertamente merecía. Su propósito más bien es darle mayor atención al sorprendente poder, que fue la real causa de su victoria. Representa casi una tragedia que los historiadores hayan pasado por alto el hacer la más mínima referencia al poder irresistible, que fue el génesis de la libertad de la nación destinada a establecer nuevos niveles de independencia para todos los pueblos del mundo. Digo que es casi una tragedia, porque precisamente se trata del mismo poder que todo individuo debe utilizar para superar los conflictos que se le presenten en la vida, y obligar a esta a pagar el precio que se le pide. Revisemos, aunque solo sea de forma mínima, acontecimientos que dieron lugar a ese poder. La historia comienza con un incidente ocurrido en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos trullaban por las calles, aterrorizando a los ciudadanos con su sola presencia. A los colonos no les gustaba ver hombres armados andando por sus ciudades. Empezaron a expresar abiertamente su resentimiento por esto, arrojando piedras y profiriendo insultos contra los soldados que patrullaban, hasta que el oficial al mando dio la orden. La batalla que comenzó entonces resultó en la muerte de muchos, mientras que otros salieron heridos. El incidente provocó tal resentimiento que la Asamblea Provincial, compuesta por importantes colonos, convocó una reunión para emprender alguna acción concreta. Dos de los miembros de esa asamblea fueron John Hancock y Samuel Adams. Tomaron la palabra y hablaron con valentía, declarando que debían organizar un movimiento para expulsar de Boston a todos los soldados británicos. Debemos recordar que eso fue una decisión surgida en la mente de dos hombres, lo que podemos considerar como el principio de la libertad que todos disfrutamos ahora en los Estados Unidos. Tampoco podemos olvidar que la determinación de esos dos hombres exigía fe y coraje, porque era una decisión que entrañaba peligros. Antes de que la Asamblea terminara, Samuel Adams fue elegido para visitar al gobernador de la provincia, Hutchinson, y exigirle la retirada de las tropas británicas. La petición fue aceptada, y los soldados se retiraron de Boston, pero el incidente no quedó zanjado allí. Había provocado una situación cuyo desenlace estaría destinado a cambiar el rumbo de toda una civilización. No es extraño como los grandes cambios, tal como la Revolución Americana y la Guerra Mundial, a menudo comienzan en circunstancias que no parecen significativas. También es interesante notar que estos importantes cambios, por lo general comienzan en la forma de una decisión definitiva, en las mentes de un número relativamente pequeño de individuos. Muy pocos de nosotros conocemos la historia de nuestro país tan profundamente como para darnos cuenta que John Hancock, Samuel Adams y Richard Henry Lee, de la provincia de Virginia, fueron los reales padres de la patria. ORGANIZACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO Richard Henry Lee adquirió un papel importante en esa historia. Él y Samuel Adams se comunicaban entre sí con frecuencia, por correspondencia, compartiendo temores y esperanzas acerca del bienestar del pueblo en sus respectivas provincias. A raíz de esta práctica, Adams concibió la idea de que un intercambio mutuo de cartas entre las trece colonias podría ayudar a coordinar esfuerzos que tanto necesitaban en relación con la solución de sus problemas. Dos años después del enfrentamiento con los soldados británicos en Boston, en marzo de 1772, Adams presentó esta idea ante la Asamblea, en forma de una moción para que se estableciera un comité de correspondencia entre colonias que contara con corresponsales nombrados en cada una de las mismas, con el propósito de una cooperación amistosa para la mejora de las colonias de la América Británica. Eso constituyó el principio de la organización de un poder mucho más amplio, destinado a conseguir la libertad para todos los colonos y sus descendientes. Así se organizó el equipo de trabajo. Estaba compuesto por Adams, Lee y Hancock. Además, les digo que si dos de ustedes están de acuerdo que la tierra está relacionada con todo lo que ustedes preguntan, vendrán a usted de mi padre, que está en los cielos. El comité de correspondencia fue organizado. Los ciudadanos de las colonias habían estado desarrollando una desorganizada oposición física contra los soldados británicos, a través de incidentes parecidos a los tumultos de Boston. Pero de todo ello no se había sacado provecho alguno. Sus agravios individuales no habían sido consolidados bajo un equipo de trabajo. Ningún grupo tenía puestos sus corazones, mentes, almas y cuerpos juntos en una determinación concreta para solucionar de una vez y por todas su dificultad con los británicos hasta que Adams, Hancock y Lee se pusieron a trabajar en conjunto. El comité de correspondencia estaba organizado. Observe que esta medida brindó la forma de aumentar el poder del principio Mastermind al agregarle hombres de todas las colonias. Lee advierto que este procedimiento constituyó la primera planificación organizada de los colonizadores disconformes. La fuerza está en la unión. Mientras tanto, los británicos tampoco permanecieron de brazos cruzados. También ellos se dedicaron a efectuar una planificación y a formar equipos de trabajo propios, con la ventaja de contar con el dinero y con un ejército organizado. La corona nombró a Gage para sustituir a Hutchinson como gobernador de Massachusetts. Una de las primeras acciones del nuevo gobernador fue llamar a Samuel Adams por medio de un mensajero para intentar detener su oposición, merced al temor. Comprenderemos mucho mejor el espíritu de lo que sucedió si citamos la conversación sostenida entre el coronel Fenton, el mensajero enviado por Gage y el propio Adams. Coronel Fenton He sido autorizado por el gobernador Gage para asegurarle, señor Adams, de que el gobernador ha sido dotado de amplios poderes para conferirle a usted tantos beneficios como le sean satisfactorios. Intento de ganarse a Adams con la promesa de sobornos, con la condición de que abandone usted su oposición a las medidas del gobierno. El gobernador le aconseja que no siga disgustando a su majestad. Su conducta le hace acreedor a los castigos previstos en una ley de Enrique VIII, por la que se puede enviar a Inglaterra a las personas para que sean juzgadas allí por traición o encarceladas a discreción del gobernador de una provincia. Pero si usted cambia su política, no solo obtendrá grandes ventajas personales, sino que además estará en paz con el rey. Samuel Adams tenía que escoger entre dos decisiones. Cesar en su oposición y recibir recompensas personales por ello, o continuar y correr el riesgo de morir en la horca. Evidentemente, había llegado el momento en que Adams se veía obligado a tomar una determinación que podía resultar fatal. Adams insistió en que el coronel Fenton, bajo palabra de honor, le transmitiría al gobernador su respuesta, repitiendo con toda exactitud las mismas palabras que le dijera. La contestación de Adams fue, dígale al gobernador Gage que confío desde hace mucho tiempo en estar en paz con el rey de reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la justa causa de mi país. Y dígale al gobernador Gage que Samuel Adams le aconseja no continuar insultando los sentimientos de un pueblo exasperado. Parece ser innecesario hacer algún comentario sobre el carácter de este hombre. Debe ser evidente para cualquier lector de este sorprendente mensaje que su emisor poseía lealtad de la mayor clase. Esto es importante. Cuando el gobernador Gage recibió la cáustica respuesta de Adams, montó en cólera y promulgó una proclama en la que se decía, El abajo firmante, en representación de su majestad, ofrece y promete su más gracioso perdón a todas aquellas personas que a partir de ahora abandonen las armas y regresen a los deberes propios de súbditos pacíficos. Las únicas excepciones del beneficio de tal perdón son Samuel Adams y John Hancock, cuyas ofensas, de naturaleza demasiado flagrante, no admiten otra consideración que la de un castigo adecuado. Podríamos decir que tanto Adams como Hancock se encontraban en aprietos. La amenaza del airado gobernador obligó a los dos hombres a tomar otra decisión, igualmente riesgosa. Convocaron una apresurada reunión de sus más fieles seguidores. Una vez que todos estuvieron presentes, Adams cerró la puerta con llave, se la metió en el bolsillo y les informó que era imperativo organizar un congreso de los colonos y que nadie abandonaría aquella habitación hasta que se hubiera tomado la decisión de convocar dicho congreso. A este anuncio siguió otra gran excitación. Algunos sopesaron las posibles consecuencias de tal radicalismo. Otros expresaron graves dudas en cuanto a la prudencia y la conveniencia de una decisión tan definitiva que desafiaba manifiestamente a la corona. Encerrados en aquella habitación había dos hombres inmunes al miedo, ciegos ante la posibilidad del fracaso, Hancock y Adams. Gracias a la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a aceptar que se debían establecer acuerdos, a través del Comité de Correspondencia, para convocar el primer congreso continental que se celebraría en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774. Vale la pena recordar esta fecha. Es mucho más importante que la del 4 de julio de 1776. Si no se hubiera tomado la decisión de convocar un congreso continental, tampoco se hubiese llevado a cabo la firma de la Declaración de la Independencia. Antes que la primera reunión del nuevo congreso se celebrara, otro líder, que se encontraba en otra parte del país, estaba profundamente enfrascado en la tarea de publicar una sucinta exposición de los derechos de la América Británica. Se trataba de Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuyas relaciones con Lord Dunmore, representante de la corona en Virginia, eran tan tensas como las de Hancock y Adams con su gobernador. Poco después de que se publicara su cinta exposición de los derechos, Jefferson fue informado de que existía la orden de perseguirlo por alta traición contra el gobierno de su majestad. Inspirado por la amenaza, uno de los colegas de Jefferson, Patrick Henry, expresó con claridad lo que pensaba, y concluyó sus observaciones con una frase que se ha hecho clásica desde entonces. Si esto es traición, que sea la mayor de todas. Fueron seres como estos los que, sin poder, sin autoridad, sin ejército ni dinero, tomaron asiento en una solemne consideración del destino de las colonias, dando inicio así a la apertura del primer congreso continental que continuaron celebrando cada dos años, hasta que el 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee se levantó, se dirigió a la presidencia y, ante el asombro de la Asamblea, expuso la siguiente moción. Caballeros, presento la moción de que estas colonias unidas son, y deben ser por derecho, estados libres e independientes, absueltos de toda alianza con la corona británica, y que toda conexión política entre ellos y el país del Reino Unido está disuelta, y así debe quedar. La decisión más trascendental jamás escrita sobre papel La asombrosa moción de Lee fue discutida con tanta pasión, y durante tanto tiempo, que él empezó a perder la paciencia. Después de días de discusiones, volvió a ocupar el estrado de oradores y declaró, con una voz clara y firme, Señor Presidente, hace días que llevamos discutiendo este tema. Es la única línea de acción que podemos seguir. ¿Por qué, entonces, retrasarlo más? ¿Por qué continuar deliberando? Que este día feliz dé nacimiento a una república americana, que se enarbole no para desbastar y conquistar, sino para restablecer el reino de la paz y de la ley. Los ojos de Europa están puestos sobre nosotros. Ella exige de nosotros un ejemplo viviente de libertad, que puede mostrar un contraste en la felicidad del ciudadano a la siempre creciente tiranía. Antes de que se votara su moción, Lee fue llamado Virginia debido a una grave enfermedad familiar, pero, antes de marcharse, dejó la causa en manos de su amigo Thomas Jefferson, quien le prometió luchar hasta que se cumpliera una acción favorable. Poco después, el presidente del Congreso, Hancock, nombró a Jefferson presidente de un comité que se abocaría a redactar la Declaración de Independencia. El comité trabajó arduamente en la redacción de un documento que, cuando fuera aceptado por el Congreso y firmado por cada uno de los congresistas, significaría una condena de muerte para todos los firmantes en el caso de que las colonias perdieran en la batalla que, sin lugar a dudas, estallaría entre ellas y el Reino Unido. Se redactó el documento y la versión original del mismo fue leída el 28 de junio ante el Congreso. Durante varios días se discutió, alteró y preparó su redacción definitiva. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson se levantó ante la Asamblea y, sin el menor temor en su voz, leyó la decisión más trascendental escrita nunca sobre papel. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han conectado con otro y asuma, entre los poderes de la tierra, el estado separado e igual a que las leyes divinas y naturales le dan derecho, un respeto decente por las opiniones de la humanidad, exige que ese pueblo declare las causas que lo impelen a la separación. Cuando Jefferson terminó de leer, se votó la aprobación del documento, el que fue aceptado, y después los 56 hombres presentes lo firmaron. Cada uno de ellos ponía en juego su propia vida con la decisión de estampar su firma en aquel papel. Gracias a esa determinación, una nación llegó a la existencia, una nación destinada a aportar para siempre a la humanidad el privilegio de tomar sus propias decisiones. A través de decisiones tomadas, en un espíritu similar de fe y sólo mediante dichas decisiones, las personas pueden resolver sus problemas personales y ganar para sí mismos altos estados de riqueza material y espiritual. No olvidemos esto. Al analizar los acontecimientos que condujeron a la declaración de independencia, podemos convencernos de que esta nación, que ahora ostenta una posición de respeto y poder entre todos los demás países del planeta, fue el fruto de la decisión de un equipo de trabajo compuesto por 56 hombres. Observe bien el hecho de que su decisión fue lo que aseguró el éxito a los ejércitos de Washington, porque el espíritu de esa decisión estaba en el corazón de cada uno de los soldados que lucharon con él, y sirvió como un poder espiritual que no reconoce lo que es la derrota. Observe también, y para mayor beneficio personal, que el poder que dio libertad a esta nación, es el mismo que todo individuo ha tenido que utilizar para alcanzar su autodeterminación. Este poder está hecho a partir de los principios descritos en este libro. No resulta dificultoso detectar, en la historia de la declaración de independencia, al menos seis de estos principios. Deseo, decisión, fe, perseverancia, equipo de trabajo y planificación organizada. Sepa lo que quiere y, en general, lo conseguirá. A través de toda esta filosofía, se encuentra la sugerencia de que el pensamiento, apoyado por un fuerte deseo, tiene una tendencia a transformarse en realidad. Tanto en esta historia como en la de la organización de la United States Seals Corporation, se encuentra una descripción perfecta de la manera en la que el pensamiento produce esta asombrosa metamorfosis. En su búsqueda del secreto del método, no espere milagros, porque no los hallará. Solo encontrará las eternas leyes de la naturaleza, esas que están disponibles para toda persona que tenga la fe y el valor suficientes para ocuparlas. Pueden ser empleadas bien para aportar libertad a una nación, bien para acumular riquezas. Quienes toman decisiones con rapidez y de un modo definitivo, saben muy bien lo que quieren y, en general, lo consiguen. Los líderes en todas las áreas de la vida son personas que deciden con rapidez y firmeza. Esa es la razón principal por la que se han convertido en líderes. El mundo tiene la costumbre de abrir paso al hombre cuyas palabras y acciones muestran que sabe a dónde va. La indecisión es un hábito que suele aparecer en la juventud. El hábito adquiere permanencia a medida que el joven pasa por la escuela, el instituto e incluso la universidad sin una definición de propósito. El hábito de indecisión adquirido debido a las deficiencias de nuestro sistema escolar acompaña al estudiante en la ocupación que escoge. Sí, de hecho, escoge su ocupación. En general, el joven que acaba de graduarse busca cualquier trabajo. Acepta el primero que le ofrecen, porque ya cayó en el hábito de la indecisión. 98 de cada 100 personas que trabajan en la actualidad a cambio de un salario ocupan los puestos en los que están porque les faltó la firmeza para planificar el alcanzar un puesto mejor, así como el conocimiento acerca de cómo elegir al empleador. La principal debilidad de todo este sistema educacional es que no enseñan ni motivan el hábito de decisión definida. Sería beneficioso si alguna universidad permitiera la matrícula de algún estudiante, a menos que y hasta que éste declare que su propósito principal es matricularse. Sería aún más beneficioso si cualquier estudiante que entre a la escuela primaria estuviera obligado a aceptar la capacitación en el hábito de decisión y ser forzados a aprobar un examen en el tema antes de que se les permita avanzar a los demás cursos. La firmeza de decisión exige siempre valor y, a veces, muchísimo. Los 56 hombres que firmaron la declaración de la independencia pusieron sus vidas en peligro cuando decidieron estampar sus firmas en aquel documento. Quien que toma la firme decisión de conseguir un puesto de trabajo determinado y de que le paguen el precio que pide, no pone en juego su vida con esa decisión. Lo único que se juega es su libertad económica. La independencia financiera, la riqueza, un negocio deseable o un buen puesto profesional no se encuentran al alcance de la persona que descuida o rechaza la expectativa, la planificación y la exigencia de esas mismas cosas. El que desea obtener riquezas con el mismo espíritu con el que Samuel Adams deseó obtener la libertad para las colonias, seguro que terminará por acumular grandes fortunas. En el capítulo de planificación organizada, encontrará instrucciones completas para vender cada tipo de servicios personales. Encontrará también información detallada de cómo escoger el empleador que usted prefiere y el trabajo particular que desea. Estas instrucciones no tendrán valor alguno para usted, a menos que usted decida definitivamente organizarlas en un plan de acción.